Música 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 Gente de Youtube, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a reaccionar a una banda que ya muchos conocerán, otros no que se llama Body Snatcher ¿Ustedes ya la conocen? ¿Han oído de ella? Yo no Están cabrones, ellos sí son Vito suelen usar tapamontañas para saber mío Este... Y su canción se llama Take Me To Hell Vamos, vamos a ver A ver si es cierto Ay, papá está con la boca Pa ¿Dónde se puso, güey? Ah, sí, güey, vamos a ver la puerta Ah, su puta madre Es que Body Snatcher está muy cabrón, eh Música 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 ¡Esta es la música! ¿Esta es la música? ¡Esta es la música! ¿Todas sus rolas son similares? ¿Qué? ¿Susas rolas son similares? Sí No Están rezando acá Deja a la Cayetana Andrade, papi ¡Ey! ¡Ay, voy, voy! ¡Ey! ¡Ay, voy, voy! ¡Ey! 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 ¡Lento pero rico! ¡Ey! Ya fue todo, ¿verdad? ¡Ey! ¡Se acabó, amiga! ¡Está chida! ¡Para asustar puro vergaso! ¡Para asustar puro vergaso! ¿Qué? ¿Cómo la vieron? A mí me gustó, está pesadona La sentí cortita la rola Es que... ¡Body Snatcher siempre hace las canciones! Siento que faltó un... Y antes era como más beatdown, eh Ahorita ya medio cambiaron Pero siguen tan operrones Bueno, gente, pues Ellos fueron Body Snatcher con su canción Take Me To Hell Ya saben que las redes de las bandas Van a estar aquí abajo en la descripción Nos vemos en el siguiente video